Hola, soy Delfina, soy candidata joven de Iniciativa para Cataluña Versa a las elecciones europeas. Soy economista, trabajo en el Parlamento Europeo y en estas elecciones vamos a cambiar Europa. Doy apoyo a la Carta de Derechos Digitales, We Promise, para estas elecciones europeas. Primero, porque necesitamos más transparencia y necesitamos que la gente participe. Es imposible seguir viviendo con leyes como las que propone el Partido Popular, que criminalizan la protesta y las movilizaciones ciudadanas. Y en segundo lugar, porque necesitamos privacidad y necesitamos que la privacidad vaya ligada con la democracia. Si nadie protege nuestra privacidad en las redes, evidentemente no tenemos democracia y estamos en contra de los negocios de las grandes empresas corporativas que hacen de nuestros datos un dinero más de sus mercancías. El 25 de mayo hay que ir a votar. No nos podemos quedar indiferentes y esta es tu oportunidad para cambiar las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!